He aquí el deseado De todas las naciones Ha venido a llenar de gloria esta casa Visitando su rebaño Alabemos el nombre del Santo de Israel El Dios de Abraham, de Isaac y de Cacón Con nosotros hoy está Resaltado y edante sigo sea Nuestro amado Jesucristo Oh gloria a Dios y bendito al que viene En el precioso nombre del Señor Resaltado y edante sigo sea Nuestro amado Jesucristo Oh gloria a Dios y bendito al que viene En el precioso nombre del Señor En el precioso nombre del Señor De todas las naciones Ha venido a llenar de gloria esta casa Visitando su rebaño En el precioso nombre del Santo de Israel El Dios de Abraham, de Isaac y de Cacón Con nosotros hoy está Con nosotros hoy está El Salvador y edante sigo sea Nuestro amado Jesucristo Oh gloria a Dios y bendito al que viene Oh gloria a Dios y bendito al que viene En el precioso nombre del Señor En el precioso nombre del Señor En el precioso nombre del amor En el precioso nombre del Señor.